Hola, soy Rector, y este es un juego que me encontraron en la Playstation Store, para Playstation 3, que bueno, lo vi, ponía gratis, así que lo cogí, luego ya lo pruebo, y bueno, es como un juego multijugador, así, de batalla y todo eso, y bueno, a mi me gusta. Lo podéis encontrar, se llama Eve Dust, así que, os lo recomiendo, entonces os hacéis un personaje y podéis tener como amigos y cosas, y bueno, cuando vas a una batalla, lo primero que encuentras es esto, en la mayoría de ellas, que es como un sitio de encuentro del equipo o algo, y entonces, yo lo que hago, simplemente empezar a dar vueltas, y hay gente que a veces me sigue, y entonces se pone a dar vueltas conmigo, y bueno, también si tenéis un micrófono podéis hablar con ellos, así que supongo que estarán diciendo, este tipo que hace, así que, bueno, luego te pone ahí arriba, cuánto, cuánto queda para que empiece la batalla, todo eso, así que, no sé, yo creo que está bastante bien, o por lo menos para ser gratis. Luego, aquí puedes ver cosas así de la batalla, como los personajes, la gente que hay en cada equipo, ese es el mío, creo que estoy por ahí, bueno, no estoy por ahí, pero bueno, así que, bueno, luego empieza la batalla, y simplemente te puedes coger un traje, puedes coger francotirador, médico, que es como un arma ayudante, y luego puedes ayudar a tus compañeros y todo eso, antiblindaje, les lanzas unas cosas a los tanques y todo eso, que no sé muy bien qué es, y vanguardia, que es como una metralleta normal, que es la que suelo usar yo, y bueno, empieza la batalla, y a disparar, yo soy bastante malo, así que, me veréis morir unas cuantas veces, mejor luego me cojo francotirador, para que lo veáis como es, que simplemente lanzas y tal, así que, luego tenéis un mapa, no sé si lo veis a la, a la izquierda, que, bueno, ahí hay disparos, a ver, voy a ver qué pasa aquí, oh, ah, qué malario, pero bueno, sí, básicamente, hay que matar a todo el mundo, 25 puntos, así, luego por asistencias, te dan 25 puntos, y por muertes, te dan 50, a ver si he matado uno, oh, ves, ya me han matado, así que, vuelves al mismo sitio, voy a coger el francotirador, a ver, para que lo veáis, este, mira, ah, me va, ah, ya me han matado otra vez, bueno, yo vivo jugando este juego, como un mes, así que, no soy todavía muy bueno en él, y, bueno, si tenéis la, la xbox, no sé si, hay el juego para ella, pero, y luego este juego, lo que tiene es que, es un juego, que, está este, que es un multijugador, luego hay también un juego, que es, eh, con niveles y todo eso, y, ese te lo puedes coger, y es como una aventura, y todo eso, así que, ese lo recomiendo, luego va por puntos, y, bueno, el juego de la batalla, lo que va es de, gastar clones, los clones son, lo que usa la gente, lo que se usa para, lo que se usa para, para volver a aparecer, entonces, si se te acaban, salen ahí a la, está saliendo ahora mismo, ahí a la, izquierda, entonces, si eso se le acaba a alguno de los equipos, pues ya, se ha acabado la batalla, y ellos han perdido, entonces, tienes que matar a toda la gente que puedas, y, que no te mate tanto, así que yo, lo que es ayudar a mi equipo, no ayudo, eh, pero, bueno, entonces, hay diferentes mapas, luego, este es uno de los más comunes, que te pueden salir, luego, sale aleatorio, luego, ah, no, estaban ahí arriba, luego, sí, hay gente un poco cabrita, que se pone como ahí arriba, o cosas así, la verdad, no ayudan mucho, pero, bueno, y eso es más o menos el juego, luego, hay un tiempo que, si no, se consiga acabar los clones de algún equipo, en ese tiempo, entonces, ganan que más clones tenga disponibles, así que, oh, sí, mira, vehículos, entonces, si lanzas una, oh, muérete, carito, oh, marcha, y bueno, luego, te pones tu nombre, y todo eso, para que la gente lo vea, y tal, así que, no sé, no se pueden coger cosas muy fuertes, hola, vale, me han explotado, y he salido volando, luego, hay también, eh, naves, que van por ahí, también te puedes subir a ellas, y empezar a disparar, y todo eso, así que, sí, yo creo que está bastante bien, los gráficos no están nada mal, hay que decirlo, oh, ahí está, así que, luego los disparos se pueden ver, así en blanco, así que, puedes más o menos ver, si está pasando algo o no, no sé, así que, no sé, a mí me gusta, jo, luego tengo un amigo, que también, lo juega bastante, y, bueno, él tiene más, nivel que yo, y que, como os he dicho, eso es muy malo, ya lo podéis ver, y, luego, se puede cambiar de arma, así que, vale, y, se puede cambiar de arma, puedes cambiar una pistola y tal, y, bueno, no sé, yo creo que está bastante bien, oh, mira ya, por atrás es de cobardes, así que, bueno, voy a terminar el vídeo, cuando la batalla acabe, y ya os explicaré, más cosas, después de la batalla, como podéis coger información, y, cosas de esas, y luego, os voy a enseñar, lo que hay, luego tienes como, un apartamento, o algo así, y entonces, puedes ver tú, cuántas veces has matado, y, cuántas veces han matado, cuántas veces te han matado, comparación, porcentajes, no sé, son un poco, pero bueno, yo ahora mismo estoy, viviendo en los Estados Unidos, así que, la cosa es que, no sé por qué, se me pone en español, pero bueno, está bastante bien, y luego también te habla, ahí con una chica, que te habla y te dice, nivel de clones al 50%, y cosas así, y te dice, niveles de clones bajos, por ejemplo, ahora nos queda uno, ¿qué hace mi coche? estaba yendo solo, cómo mola esto, ah no, si esto estaba roto, cállate, ah, mira, ¿ves? derrota, que nos han quitado todos los clones, y a ellos todavía les quedaban como, 30 clones o algo así, así que, hemos perdido, porque nos hemos quedado a cero, entonces, en cuanto el último, se mate, no se puede reponer, ya está, luego aquí, está la progresión, que has hecho, los puntos que has ganado tú, y todo eso, lo que te dan, mira, me han dado 5 de combate, no sé, no sé qué, luego esto, lo de la, eh, derecha, donde pone Piki, son los puntos que la gente, que ha conseguido cada uno, luego sale el nombre, la corporación es como un grupo, al que pertenecen, entonces, yo esta vez he quedado, 14, solo he hecho, ya, te he dicho que era muy malo, pero, hay alguna vez por ahí, que he quedado primero, con más de mil puntos, y cosas así, pero hoy no era mi día, así que, solo he hecho, una asistencia, no he matado a nadie, y luego, pues aquí, mira, el del otro equipo, el primero, ha tenido, 1215 puntos, así que, si, han matado, no, más que nosotros, mira, solo, ha matado a 17 personas, y solo le han matado una vez, a mí, yo he matado a nadie, y me han matado, ocho veces, así que, y luego, simplemente, vas como a tu apartamento, no sé, así que, es como un apartamento, o algo, y, puedes ver tus progresos, y todo eso, luego sí, te dan como ayudas, de explicarte cosas, de diferentes tipos de batallas, donde puedes conseguir, más cosas, novedades, de la tienda, hay como una tienda, con tus puntos, entonces, este es como el apartamento, que os decía, luego aquí, es el buscador de batallas, que es donde, buscas batallas, y todo eso, y te vas a, bueno, a lo que estaba yo antes, luego aquí, te montas trajes, que la verdad, no lo sé hacer muy bien, pero entonces, te sale el traje, y todo lo que tienes, y luego, que lo puedes ir cambiando, a ver si se encarga, ¡carregate! y entonces, mira, está bastante bien, el antiblindaje, que os hablaba, luego francotirador, también os he hablado de él, mira, con una, no sé qué es eso, no sé cuándo han hecho cosas, que son de altas como tú, luego, más francotirador, no sé por qué tengo dos, el médico, que os he dicho, este cura a la gente, tiene un cacho arma, ah, pues no, ¿qué? médico, hostia, vale, entonces, ah, sí, ese es, cintinela, siniestro, que tiene el cacho, armón, ese, luego, también te hacen gold a ti, luego el médico, es como el, el vanguardia, es, una pequeñita, metralladora, justo como esta, y luego, pues también, la pequeña también es la misma, es todo el rato la pistola, luego, no puedes ni saltar ni nada de eso, vas, más despacio que nada, luego aquí, puedes, mirar, eh, muertes globales, de la gente que va en primer, de primeras, segundas, hasta el mil, yo claro, no estoy ahí, el mil, el mil tiene como dos mil y picas muertes, y yo como solo llevo como tres semanas jugando, tengo, a ver cuántos tengo, 144, no está mal, y luego te sale porcentaje de víctimas muertes, yo estoy por, debajo de la mitad, pues que, me matan más del doble que mato yo, así que, y luego de victorias, de cuántas veces ganas la, la batalla o algo, y todo eso, y luego aquí, contactos, a mí no me sale nadie, porque, estoy intentando ahora, a ver si me puedo, conectar con mi amigo, pero, todavía no tengo ninguno, luego corporaciones, es lo que os he hablado antes, de los grupos, entonces también te salen las muertes, de todos los que pertenecen a esa, corporación, a ese grupo de personas, luego, también hay para, hacer vehículos, pero, no lo encuentro, esto simplemente, te salen aquí como planetas, a mí me gusta, es como así, como una proyección en el aire, o algo así, a ver si inventan eso, molaría, ahí, jugando este juego, ahí, a lo virtual, hacer las dos cosas, y bueno, eso es, más o menos, todo lo que os, quería enseñar, así que, hasta la siguiente, adiós.